Otro policía fue asesinado. Se trata de un agente de la Unidad del Mantenimiento del Orden Humo, asesinado en horas de la tarde en el cantón Soledad, del municipio de San Rafael Cedros, en el departamento de Cuscatlán. El agente ha sido identificado como José Fernando Montoya, y según sus familiares se encontraba de licencia. Se dedicaba a realizar un viaje cuando sujetos desconocidos le asestaron varios disparos, ocasionándole la muerte inmediata. El cuerpo del agente quedó al interior del automotor aún encendido sobre los hechores. Las autoridades no dieron detalles, sin embargo, se montó un operativo en la zona. El agente deja cinco hijos en la orfandada.